Bonjour, je suis étudiant. Je m'appelle Yuri Cuencaflores. Je suis votre professeur de français. Buenos días, estimados estudiantes. Mi nombre es Yuri Cuencaflores y soy su professeur de francés. Hoy vamos a tratar el tema, la conjugaison de verbes en francés, la conjugación de verbos en francés. Como en todo idioma, siempre tenemos verbos que son principales. En el idioma francés tenemos dos verbos, el verbo être y el verbo avoir. El verbo être en español se lo traduce como el verbo ser o estar y el verbo avoir se lo traduce como el verbo tener o haber. Tenemos aquí, en este cuadro, tenemos las conjugaciones del verbo être y del verbo avoir. En su texto, en la página 14, tenemos la conjugación de estos verbos solamente en las tres primeras personas. Veamos el verbo être que yo lo he elaborado con todas las personas. Ponga atención a la pronunciación, por favor. Yo soy, tu es, él es, él es, nos son, vos êtes, ils son, ellos son. Ahora veamos el verbo avoir, en español ya dijimos que corresponde verbo tener o haber. Atención a la pronunciación. Atención, por favor, a estas dos últimas personas. Veamos el verbo être. Ils son, suena como nuestra S, ils son. Mientras que en el verbo avoir, ils son, como si fuera una Z, ils son. Y al final, elles son, verbo être, elles son, verbo avoir. Continuemos ahora con los verbos del primer grupo. Verbe du premier groupe, er. En francés tenemos, o hacemos la conjugación de los verbos de acuerdo a las terminaciones. En este caso, veamos los verbos que terminan en er. Tenemos varios verbos, ¿no? Por ejemplo, el verbo parler termina en er. El verbo habiter termina en er. Tenemos algunos otros verbos como el verbo marcher, caminar, regarder, mirar, etc. Veamos la conjugación de estos verbos. Yo he señalado al final del verbo, de la conjugación, las terminaciones. Es necesario que usted tome en cuenta las terminaciones. Las memorice y se le va a hacer muy fácil para que usted pueda conjugar cualquier cantidad de verbos. Entonces, atención a la escritura y a la pronunciación. Je parle, tu parle, il parle, el parle, nous parlons, vous parlez, il parle, el parle. Atención a la pronunciación. Para conjugación de verbos, en las personas que están en plural, il parle, el parle, el parle, no lo olvide. Veamos ahora el verbo habiter. Tenemos. J'habite. Tu habites. Il habite. El habite. Atención. Nos habitamos. Nos habitamos. Vos habité. Ells habiten. El habite. No lo olvide. Merci. Gracias.